Laboratorios Química Sons presenta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Goroste y esto es NotiMed, notas diarias de salud para el médico de hoy. Tratamiento dental para la sinusitis odontogénica. La sinusitis odontogénica representa hasta el 40% de todas las sinusitis maxilares y su prevalencia está aumentando debido al envejecimiento poblacional. Son muchas las opiniones sobre los métodos terapéuticos como tratamiento médico que incluye antibióticos e irrigación nasal con solución salina, manejo dental que incluye tratamiento del conducto radicular y extracción de dientes, así como cirugía endoscópica de los senos paranasales. En el American Journal of Rhenology and Allergy se publicó un estudio que evaluó si la sinusitis odontogénica causada por caries dentales o abscesos periapicales se puede curar con el tratamiento dental solamente y en qué paciente se debe considerar la cirugía de manera temprana. Se incluyó a un total de 33 pacientes, todos los cuales fueron manejados inicialmente con tratamiento odontológico y médicos sin cirugía endoscópica de los senos paranasales. Los pacientes se dividieron en dos grupos según los resultados del tratamiento dental y se compararon múltiples parámetros clínicos entre los dos grupos. La mayoría de los pacientes se curaron con tratamiento médico y dental, mientras el 33% requirió cirugía endoscópica después del fracaso del tratamiento médico y dental. Estos pacientes eran mayormente fumadores y tenían una puntuación de Lond-Mackay más alta en la tomografía computarizada. De esta manera, los autores recomiendan el tratamiento dental y el manejo médico como primera alternativa en la sinusitis odontogénica causada por caries dental y absceso periapical. Sin embargo, recomiendan la cirugía precoz en pacientes con hábito tabáquico y hallazgos severos en la tomografía de los senos paranasales. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra nota de salud para el médico de hoy. Laboratorios Química SOMIS Presentó